El Ministerio del Interior, Vicente Romero, responderá más de 100 preguntas de los congresistas. ¿Es una interpelación o dos interpelaciones? ¿En qué nos quedamos? Hasta tres documentos se presentaron. Aquí lo que se vio finalmente era de reunir todas las preguntas. Exacto, reunir todas las preguntas y el Ministro del Interior, exgeneral de la Policía, va a asistir a las 3 de la tarde al Congreso a responder por lo que fue la operación policial en la Universidad San Marcos. Entonces, un momento importante, recordamos que las interpelaciones pueden terminar en censura de Ministro. Puede, sí. Ese es, digamos, el curso que podría seguir si es que los congresistas no se dan por satisfechos con las explicaciones que puede ofrecer Romero. ¿Habría votos? ¿Qué se especula? ¿Qué se rumorea allí por los pasos perdidos? Lo que siempre se ve y lo que también las bancadas te dicen es, vamos a escucharlo, vamos a ver qué nos dice, porque una interpelación puede ser también utilizada para no solo responder, sino proponer algunas cosas, ¿no? Entonces, veremos si el Ministro del Interior, cuál será su performance, cuál será su actuación. Esta tarde, 3 de la tarde, empieza la interpelación, pero ojo, más ministros del gobierno de Dina Boluarte en la mira del Congreso. Por eso, anoche ingresó una moción de interpelación en contra del Ministro de Defensa, el señor Jorge Chávez. ¿Y por qué interpelan o por qué quieren interpelar a este ministro? Por la muerte de los seis soldados en Puno. Esto, si la interpelación en contra del Ministro del Interior la apoyaban los grupos de izquierda, en el caso del Ministro de Defensa... Eso va más por el lado de derecha, porque hay todo un cuestionamiento sobre cómo es posible, estoy repitiendo lo que dicen los cuestionamientos, cómo es posible que hayan mandado soldados tan jóvenes a una zona de conflicto sin el armamento que les corresponde. O sea, no puede, los mandaron a morir, ¿no? Ese es un poco el argumento. Sí, ese es un poco el argumento presentado. La moción de interpelación contra el Ministro de Defensa tiene las firmas de Fuerza Popular, algunos adherentes también de Renovación Popular. De momento no se define la fecha para esta interpelación, que todavía no ha sido admitida. Pero más ministros, la mirada fiscalizadora del Congreso se está centrando en el Premier Alberto Otaro. Los bloques de izquierda buscan interpelarlo por las 48 muertes ocurridas durante los enfrentamientos. Eso se hace tiempo, ¿no? Están buscando, llevan ya varias semanas en esa recolección de firmas. Igual la moción de interpelación ha sido presentada recientemente, vamos a ver... Por Ruth Luque, creo, y... Sí, por el Grupo Cambio Democrático y Junto por el Perú, exactamente. También hay otros adherentes y ya se están buscando firmas para interpelar a otro ministro, el ministro de Educación, Óscar Becerra. Así lo anuncia la congresista Susel Paredes. Ahí está complicada la situación del ministro. Incluso hay un comunicado ahora del Ministerio de Cultura vinculado a las declaraciones del ministro de Educación. Esas declaraciones fueron complicadas. Esa papa caliente, yo creo que no va... Bien harían en tomar otra decisión probablemente desde el Ejecutivo en ese punto. Sí, la situación fue que se recibió de muy mala manera, digamos, la declaración que hizo el ministro de Educación, Óscar Becerra, en torno a comparar o a mencionar a las mujeres aymaras que vinieron a protestar a Lima con animales, ¿no? Cuando dijo, ni los animales se exponen así a sus hijos. Esa alocución generó mucho malestar en algunos bloques de izquierda y progresistas y están buscando firmas para interpelar al ministro por esa declaración. Así que te decía, un momento donde ya estamos viendo al Congreso ponerse las pilas ejerciendo un control a los miembros del gabinete. Esta tarde, tres de la tarde, interpelación al ministro del Interior. No, y justamente en el tema del ministro Becerra, justamente hay un comunicado del Ministerio de Cultura, lo cual ya habla de una respuesta desde el Ejecutivo, al final, ¿no? Donde dicen, respetamos la diversidad, conscientes que nos falta mucho por lograr esos reconocimientos positivos, conocer que el ministro de Educación ha ofrecido sus disculpas a las mujeres por sus declaraciones, aclarando que en su dicho no se hace referencia a temas de carácter étnico ni cultural, pero... Sí, para el gobierno, con esas disculpas que dio ayer el ministro, se pasó la página. No hay una intención de pedirle la renuncia. No, ni de él mismo poner a disposición su cargo tampoco. Lo que sí va a haber es, viendo si se juntan firmas, un desgaste para una moción de interpelación que siempre es, te digo, algo que demanda tiempo, demanda explicaciones y demanda momentáneamente paralizar la atención al ministerio para abocarse en responder a los grupos políticos en el Congreso, ¿no? Así está la situación. Leo al congresista Jorge Montoya pidiendo la salida del premier Alberto Otaro. La vamos a ver si se adhieren a la moción de interpelación en contra del premier. Te digo, de momento, cuatro ministros considerando al premier Interior, Defensa y Educación en la mira del Congreso. Complicado, porque además se viene el inicio de clases oficial ya para todo el Perú, hay todo un debate, pero sí, pues las declaraciones del ministro de Defensa, perdón, del ministro de Educación, no solamente fueron desafortunadas, sino sí fueron ofensivas. Y no sé si unas disculpas sean suficientes cuando uno tiene un cargo político, porque uno al final responde políticamente por sus declaraciones también. No, y el gran reto, por eso te decía, desde el gobierno no se piensa en una renuncia en la medida que tienes ya sobre la marcha el inicio del año escolar. Y hay una situación de manejar con un ministro en el cargo este importante momento cuando los chicos vuelven a clases. Pero vamos a ver finalmente cómo avanza ese tema. Cuatro ministros están en la mira del Congreso de momento. Ahora, veníamos contándote estos días el caso del Español. Este personaje señalado como presunto coordinador de una red de espionaje en favor del presidente Castillo. Respondieron los aludidos.